Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traigo un café súper rico, súper espumoso, súper, 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 súper de todo. El café de algona. Así que, vamos a empezar. Para el café de algona, solo vamos a necesitar dos cucharadas de café instantáneo, dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua caliente. Tan sencillo como agregar el azúcar, café y agua en un recipiente. Mezclamos un poco para que no se nos salga volando todo a la hora de prender la máquina y batimos. Traten de usar un recipiente pequeño para esta cantidad de receta, para que puedan batir mejor. Y si no lo tienen, pueden voltear un poco el recipiente para un mejor batido, así como lo ven aquí. Yo lo estoy haciendo con un batidor eléctrico, pero también se puede hacer con un batidor de mano. La única diferencia es que van a durar un poco más de tiempo. El tiempo de batido es dependiendo de la consistencia que lo deseen. Mientras más tiempo batan, más firme estará. Su consistencia es como de un merengue. Y listo. Luego, en un vaso colocamos hielo, la cantidad al gusto, leche, puede ser cualquier tipo de leche, la que más les guste. En mi caso estoy usando leche de almendra aromatizada con vainilla. Y por último la crema de café. La cantidad al gusto igual. Y en mi caso, yo espolvoreo con un poco de cacaba en polvo, para tener ese toque a chocolate. Et voilà. Y esta es una forma de servirlo caliente. Calentamos la leche. En mi caso, yo tengo la máquina que calienta y hace espuma a la leche. Y si no la tienen, calientan la leche y la licuan un poco para sacarle un poco de espuma. Agregamos la crema de café, la cual pueden agregarla con una cuchara. Espolvoreamos un poco de cacao, la espuma de la leche restante y cacao otra vez. ¡Y listo! Bueno, la forma de comerlo o tomarlo, ya depende de ustedes. Si primero se quieren comer la espumita y dejar un poquito para revolverlo. O si quieren revolverlo todo. Yo en lo personal me gusta primero comer un poquito. Y luego revolverlo. Yo le pongo un toque de cacao en polvo porque me gusta ese toquecito de chocolate. Ustedes le pueden colocar canela o cualquier otra especie. O lo que le guste echarle a su café. Y eso es cuestión de gustos. Y bueno chicos, esto es todo. ¿Vieron que rápido y fácil de hacer? Bueno, si lo hacen me cuentan aquí en los comentarios. Y nada, espero que les guste. Es una buena receta, es un buen café para una tarde, una mañana. Compartir con los amigos. Y si les gustó, denme un like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Bye.